Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy David, espero que sepan super genial hoy en ese gran día chicos Gente, nos encontramos en un nuevo video informativo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente, las novedades del día de hoy están bastante, bueno, bastante interesantes Pues vale cracks, recuerden que tienen esta página para ganar diamantes completamente gratis por solo hacer unas cuantas misiones Recuerden que también tienen algunas cosas como ser socio de Garena, con TikTok, códigos de Free Fire También como ser esmero oficial de Garena, recargar diamantes en PowerStore, agenda semanal y lo más reciente en Free Fire Pues ahí lo tienen cracks, link en la descripción del video Y bueno gente, pues ahora si comenzamos con la información del día de hoy Y comenzamos con que ya salió filtrado el día o pico para la TAM del evento de Cobra Y sería el día 26 de Febrero, que será el día en el que te hagan cosas por hacerlo Y en el día en que llega un evento de recolección de tokens y algunas cosas más Ok, pues sería el día pico 26 de Febrero, pues para que lo tengan eso en cuenta Y al igual gente, ya salieron filtradas algunas cosas sobre el evento de Cobra Y es que como se los había dicho, ya hace días gente, ya tiene como semanas que les dije que iba a haber un evento web Pues bueno gente, ya está llegando en alguna región y se va a aparecer de esta forma Ok, como han habido ya otros eventos, pues ya sabemos que entras Y pues la operación de Cobra pues estaría revelándose en 7 días Dice que Shiro está a punto de cambiar su vida revelando en 7 días Pues ya se va a abrir esto, pues hablando en la región de Brasil, que es donde se encuentra Ok, pues bueno, entramos gente y va a aparecer esto Como ya se los había indicado, pues tenemos varias cosas ahí Fases, skin legendaria, algunas cosas Pues empezamos con las recompensas del login Que bueno, ya sabemos que tú vas a ser login pues tal día Lo más probable es que sea el día 26 para la TAM Y vas a estar reclamando pues algo importante Ok, hablando de esta color, bueno de Cobra, ok Tendríamos la skin legendaria Que bueno, serían pues las de colores Lo más probable es que sea esa Y pues como quieras, aquí están viendo un clip rápido para que las vean Pues ya las mostré, ok En caso de que las quieran ver con más detalle Pues vayan a videos anteriores donde está como título principal Pues ahí los ven, ok Pues sí, lo más probable es que salga por algún evento web Estafa, no creo que la den gratuita A pesar que está en el evento web Donde se supone que son puras cosas gratuitas Pero pues bueno, igual estén pendientes Eso todavía no queda muy claro Cómo es que va a llegar esa skin Pero muy probablemente sea por algún evento web Estafador, ok Y también tenemos lo de próxima fase Que eso también va a ser algún evento web gratuito Si tiene contemplado que sea gratuito Pues para que lo tengan eso en cuenta Y bueno, también tendríamos este apartado Que dicen lo diario Y también el canje de los token, ok Lo diario, pues cada día te van a estar dando recompensas Que no creo que sean muy buenas Sinceramente, hablando siempre de Garena Pues dan recompensas X Que no sirven para nada Pero pues bueno Y pues el token, y decir emote El token pues sería como que una monedita de cobro, ok Pues así es como aparece También tenemos otro dado cracks Que ese pues habrá que esperar Cómo es que se va a conseguir Gente, que bueno El dado va a servir para esto que dice By cobra, pues para eso va a servir Ok, también podemos destacar aquí Que va a haber una tipo tiendita Tienda clásica y tienda especial En el cual pues probablemente Estén dando alguna skin con temática de cobro Ok, sabemos que hay varias feas Unas buenas, otras malas Pero pues bueno, habrá que esperar Que va a haber en esas tiendas No precisamente sea un skin del personaje Pueden ser skin de machete De bait O así, ok También ese skin del bait Que es de cobra No se los había enseñado Pues aquí lo tenemos Puede que este lo estén dando De manera gratuita En este evento web Hay más cosas de este evento cobra Pero lo que sí les puedo asegurar Que va a ser gratuito Muy probablemente Sería este evento web Digo, este bait David, este bait Pues para que lo tengan en cuenta Ok, también podemos aquí checar Que ya llegó esto En la región de Brasil En el cual pues estarían regalando Todo esto Gente, todo esto que ven Pues lo estarían regalando Empezando por esta skin En la cual aparece color line Pues aquí tendrán un pequeño video Para que la vean Aplica tanto para el género masculino Como el género femenino Ok Pues una skin súper reciclada Es lo que es gente No hay tanta variante Pero pues habrá gente Que sí le gusta La verdad también No sé más agradable Que Garen esté reciclando Y reciclando lo mismo Y que se le esté dando A la gente que no recarga No se me hace justo Ok Pero pues bueno Cada quien con Garen Ok También vemos que estarían regalando El emote Este que aquí lo tenemos También un clip rápido Pues ya lo había mostrado Pues le estarían dando gratis Y entre otras cosas Como el bait Que les digo El paracaídas Cajita de loot Una tabla Las cajitas con el relleno Digo De los diamantes Es que es puro relleno O sea ¿Qué es eso hermano? Y la granada Que igual Esta creo que ya se las he enseñado Pero igual Aquí tienen un clip rápido Para que vean los efectos Pues están bonitos Ok Probablemente esta granada También la estén dando Para la TAM Pero pues como les digo Estos son los premios Para la región De Brasil Ok Para la TAM Pues en estos días Ya va a estar filtrado Pero pues bueno gente Ahí lo tienen Sobre las novedades De este evento web Y bueno También hablando Sobre esta Pues temática de Cobra Pues también los puños De Cobra Que algunos de ustedes Me han estado preguntando Que como creo yo Que van a estar saliendo Y bueno Probablemente sea la misma temática En el cual pues Llegaron los últimos Skin de puños De One Punch Man Pues mediante Este evento web Staff Ok Muy probablemente Estén como premios En la bolsa de premios Si hay algo Como skins principal Pues en el En el límite De 5 con los tokens Ok Igual manera Pueden salir por otro evento Puede que los metan En ruleta mágica Puede que los metan En evento de cartas Eso nunca se sabe Cracks Porque pues como les digo Son suposiciones Que yo suelo hacer De acuerdo a como llegan Las cosas Pero pues igual Esto ya lo veremos Con calma Confirmado En las próximas Agendas semanales Gente Y bueno También sobre Esta skin urbana De personaje masculino Que igual gente Que se parece un poco A la del Fat 4 La de La ¿Cómo se llama? Bueno La del Fat 4 Ok Es una de esas Y bueno También han estado Preguntando ustedes Que cuando creo Que va a llegar Y probablemente Este llegando En el mes de marzo O abril Ok En febrero No creo que llegue Lo más probable Es que llegue Ya hasta Abril O incluso hasta mayo Ok Si se puede tardar un poco Y evento web Pues puede que sea A lo mejor No Puremente Esta igual Igual gente Este mismo evento web Pues habrá que esperar Un poco Ok Pero pues nada gente Ahí lo tienen Y bueno También tendríamos Este pequeño Pin Del evento de cobra Que ahí Lo estamos viendo En un pequeño video Pues también gente Este tal vez Lo estén dando Gratis Que tal vez Venga en el evento web Que les acabo de mencionar Al principio de video Pues tal vez Sea de manera gratuita Pues así es Como se vería En el perfil Ok Pues está bonito Ok Está bueno Pues no sé Si les ha gustado Pues comentenlo Y bueno Los siguientes Son sobre algunas Skin de armas Que estarían saliendo La primera gente Ahí le estamos viendo Que son temática Cobro Ok Es esta escopeta Con uno de rango Uno velocidad de recarga Y creo que le quita munición Es lo que dice ahí Pues esta Skin de la Mag 7 Esta nueva escopeta Que a muchos les gusta A muchos no Pues bueno Ahí lo tienen Es una En cuanto al skin Pues bueno No está tan buena Pero pues bueno Es a gustos de cada quien También tendríamos Otra skin De la AN94 Pues ahí están viendo Los atributos Que me parece Que son Uno velocidad Uno velocidad De movimiento Velocidad de movimiento Pues no sé Pero bueno Le quita cargador Ok Pues bueno Este skin Se me hace buena Velocidad de disparo Y velocidad de movimiento Pues ok Está pasable Ok Pero está bien Que en vez de velocidad De movimiento Hubiera sido otra cosa Más buena Pero pues bueno También tendríamos La barra Uno de rango Uno de cargador Y el kit Velocidad de recarga Pues bueno No se me hace Muy buenos Los atributos Para este skin Pero bueno Está bien Ok Los diseños Pues son muy sencillos Pero bueno Está a gustos de cada quien Como siempre Se lo suelo decir Y esta última skin Que es de la EBCS Que tiene Uno velocidad de disparo Uno de rango Y le quita velocidad de recarga Pues obviamente Los atributos Pues no son los mejores Pero pues están Más o menos Ok Tampoco son los atributos Peores Que no sirven para nada Pues no creo que Existan servibles Cracks Pues bueno Probablemente Estén llegando Directo En cajitas En la tienda Ok Cajitas de armas En la tienda Y bueno Pues ahí lo tienen Y bueno También lo siguiente Es sobre la AK Dragón Evolutiva Que bueno Quiero hablar de esto Pero no extenderme Tanto Y es que Algunos de ustedes Me han estado Preguntando Que cuando va a estar Llegando Ok Y bueno Pues para los que No la hayan visto Nunca Pues aquí Yo la tengo A nivel 4 Le he podido Mejorar a nivel Máximo Crack Eso es muy caro Pues bueno Mientras hablo Ok Mientras esto Esta que Evolutiva Ya está llegando A la región Que me parece Que es Indonesia Y bueno Pues si gente Va a estar llegando Pronto para la TAM Puede que antes Del mes de Junio Ya esté regresando Porque pues ya Tardo un poco En regresar Pues simplemente Habrá que esperar Un poco más Ok Pues nada Gente Comenten Ustedes Si le están Esperando O simplemente Les da igual Claro Aquellos que no La tengan Quien ya La tengan Muchos No quieren Que reviese Pensaran Que es exclusiva Pero no No es exclusiva Cracks Pero pues nada Ahí lo tienen Sobre esta Acá Gente Y la última Novedad Es sobre esta Ruleta Mágica Que acaba De llegar A esta Región Ok En el Cuatro Tenemos La MP40 Evolutiva Mi hermano Que aún Ahí Estamos viendo Los atributos Son dos De daño Uno Velocidad Disparo Y le quita Velocidad De recarga Pues vean Eso Estará Muy Muy Chetada Los mismos Atributos Que la de Espadas De oro De la Incubadora De MP40 Pero vean Eso El diseño Está bueno Yo creo Que está bien Vemos Que también Tenemos Un banner Que tiene Ahí Algunos Efectos Bastante Bastante Bonitos Una tabla Que también Me parece Muy Muy Buena El mismo Icono Que ya Les venía Diciendo Atributos Ya Oficiales Para esta Skin De MP40 Pues que llegan En breve Para la TAM Probablemente Para la TAM Llegue De la Misma Manera Por ruleta Mágica Pero eso Está por Averiguarse Muy pronto Gente Pero bueno Pues nada Ahí lo Tienen Y bueno Pues nada Más Gente Esta sería Toda la Información Que tiene Contemplada Hasta el Día De hoy Para que Te dan En Cuenta Cada Una De Bye